de manera inmediata con las informaciones primero queremos iniciar con ustedes saben que aparte de alimenta de los 1.650 pesos que están disponibles ya y que la gente comenzó a cobrarlo desde ayer temprano verdad, desde ayer temprano fue, no desde ayer por la tarde hay una situación que quiero que ustedes tengan en cuenta con respecto a este pago y es que quiero que sepan que todavía no todas las tarjetas están puertas, todavía hay muchas tarjetas que cuando fueron a los comercios en el día de hoy no pasaron, pero eso no quiere decir que no se lo van a poner ni que le quitaron la compra ni nada de eso, recuerden que le he dicho que como son diversos bancos no a todos los beneficiarios le llegan los pagos el mismo día valga la redundancia, yo les recomiendo que aquellas personas que fueron el día de hoy a los comercios y no pudieron consumir, bueno pues que vayan mañana, que vayan mañana de nuevo, conozco incluso yo pasé por un comercio en el día de hoy y en lo que yo compraba vi que a una señora que siempre le pasaba no le pasó en el día de hoy, me preguntó pero y que fue lo que pasó, la pobre me dio pena, porque sabes que, ella se sintió, ella como que iba tan esperanzada a hacer su comprita y cuando le pasan la tarjeta, le dice fondo insuficiente, se le cayó todo el ánimo y cuando yo vi a esa señora, créanme que a mi también se me cayó el ánimo y señores por eso que yo trato de que, de hacer las cosas por acá y ayudar a la mayor cantidad de personas posible, porque déjenme decirles, tal vez muchos no necesiten tanto esa ayudita, pero hay gente miren que cuando le llegan eso, eso es como una Coca-Cola en el desierto, entonces esas personas que no pudieron consumir en el día de hoy, pues les recomendamos que lo hagan mañana, porque no todas recaen al mismo tiempo entonces quiero que sepan que hay unos fondos, subsidios verdad, que ya están disponibles al día de hoy también, que estamos hablando del programa de protección a la vejez en pobreza extrema, está disponible ya también, al día de hoy, y además el incentivo a la educación superior, también está disponible, también los fondos de 1424, también están disponibles al día de hoy, lo que quiere decir que todavía faltan el bono gas, faltan, que más falta motoven, falta bono gas chofer, que incentivo, el bono escolar señores, no sé que sucedió, pero en el bono escolar, he notado como que la gente no ha dicho que cobró bono escolar desde ayer por acá, me gustaría saber en los comentarios si usted cobró bono escolar en el día de hoy, entonces siguiendo con los temas, miren, yo quiero hacer un comentario yo cuando comencé a hablar del tema de la llamada, de la llamada que están haciendo, mucha gente que comenzó a desmentir, que eso era mentira, que esto y que lo otro, y yo fui claro con ustedes todos, me dije, que esta información, de esas llamadas que están haciendo, ustedes no iban a ver por ningún otro medio, hablando de ese tema, yo se lo dije verdad, y es real y efectivamente, ustedes no ven, hablan de esa llamada por ningún otro lado, señores, este país se está volviendo un disparate, aquí se están convirtiendo en cómplices de las cosas mal hechas, porque yo digo esto, porque esa llamada, si usted se comunica con alguna de las oficinas que ponen, el bono madre, o sea, supérate, si usted se comunica con alguna de esas oficinas de supérate, ellos le van a decir que no, que no son ellos que están haciendo la llamada, pero también, eso es para el pago del bono madre, incluso cuando, cuando esa llamada, porque hay una de esas llamadas, habla de bono madre, que van a recibir bono madre, también habla del bono a mil, lo que quiere decir que si es del bono a mil, la data de donde viene, del ministerio de educación, del bono, del bono madre, la data viene de supérate, también estaban llamando personas para titulaciones de terreno, quiere decir que la data viene de ahí también, de una institución pública, pero si usted se comunica con esas oficinas, le dicen que no, ¿usted sabía eso? Si usted se comunica con el ministerio de educación ahora mismo, y le pregunta que si ellos están llamando para el bono a mil, ellos le van a decir que no, para que tenga una idea, pero en la llamada si se habla del bono a mil, ¿comprende? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que montaron un call center, ¿me entiendes? El gobierno montó un call center, donde está llamando a todo el que va a recibir bono madre, y también a todo el que sea beneficiario del bono a mil, pero eso de manera ilegal, lo están haciendo, si usted se comunica con una oficina, ¿por qué lo están haciendo ilegal? Porque eso está en contra de la ley electoral, ¿me entiendes? Yo no es que estoy en contra de todo eso, pero a mí lo que me encojona es que ellos lo están haciendo escondida, ¿me entienden eso? A escondida la están haciendo para que tengan una idea, eso es como mucha falta de irresponsabilidad, ¿comprende? Mucha falta de irresponsabilidad, porque no me diga a mí que va a ser la oposición que va a estar llamando y hablando del bono madre o del bono a mil, pero que además ellos dicen que para que esos subsidios sigan, que voten por el cambio, entonces no es la oposición que está llamando, tiene que ser el gobierno, ¿comprende? Y hablo de este tema porque tuvo un enfrentamiento en un grupo con alguien que estaba desmintiendo de que no estaban llamando a nadie, que eso era falso, ajá, falso. Entonces esos fueron los presos de la victoria que estaban llamando a la gente, los presos de la victoria están invirtiendo tanto dinero en una telefónica, en grabaciones, mandando a voto a la gente. No, negativo, negativo, no van a engañar a uno con esa, ¿no? Señora, yo me opongo es a que hagan la cosa mal, que hagan la cosa como son, por eso es que cuando usted está buscando información de algo, nunca la encuentra, porque la hacen de manera ilegal y escondida, entiendan esa parte, a eso es que yo me opongo. Señores, bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo, la gente que está llegando ahora, que no se haya suscrito al canal, que lo hagan, que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta, si le gusta nuestro contenido. Yo le decía ayer, pero creo que fue cuando sufrió un apagón, que en un comercio había una persona que estaba vendiendo alrededor de veinticinco señores, veinticinco bonos navideños, bonos plásticos, de esos que entregaron en diciembre, para que tengan una idea, o sea, que esos bonos que todavía no se han canjeado en diciembre, lo van a dar ahora, o lo están dando ya. Ya le dije que hay tarjetas que no están pasando, en breve estaremos atendiendo los comentarios. Quiero que sepan una cosa, no voy a hablar de política, pero sí como entiendo que esto es de interés nacional, y es que el primer boletín de las elecciones se darán con el 20%, con el 20% de todos los computados, y será a las 8 y 30 de la noche, el domingo, 8 y 30 el primer boletín con un 20% de los cómputos. Entonces, señores, yo sé que ustedes sienten mucho calor, y este calor como que no tiene explicación, y aquí está el detalle. El sol produce su llamarada más grande en casi dos décadas, pero la tierra debería estar a salvo, estamos hablando de que la última vez que el sol picó, como lo está haciendo ahora, fue hace 20 años. Estaríamos hablando en el 2004 entonces, más o menos por ahí, para que tengan una idea, un calor insoportable. Siguiendo por acá, quiero que sepan que, de último minuto, aprueban aumento salarial de un 20% para trabajadores del sector construcción. Solamente quise poner, porque, hasta dónde vamos a llegar, señores. No es que no esté de acuerdo con ese aumento, porque ellos también tienen derecho. Pero, señores, si usted calcula, si usted calcula, ya nosotros los pobres no podemos soñar en hacer una casa. Porque, ¿cómo vamos a hacer una casa? Dígame, ¿cómo, con qué recursos vamos a hacer una casa? Vivir a qué lado, al que lado del resto de nuestra vida. Porque no hay manera. Cara la mano de obra, y entonces, claro, la materia prima de construcción. Bueno, así que ya ustedes saben, la gente que llegó ahora, que se suscriben al canal, si todavía no lo han hecho. Y quiero que sepan que, en breve, en un rato, después que le damos los comentarios, vamos a, digo, ahora mismo, le vamos a poner la información de nuevo.